Bueno amigos, pues hoy estamos en la edición número 37 de la Feria Internacional del Caballo aquí en Texcoco. Vamos a dar una vuelta, les vamos a mostrar unas pequeñas imágenes de lo que encontramos aquí. Me parece que es el último día, hay mucha gente, son las 4 de la tarde y está a reventar todo esto. Bueno, vamos a pasar y ahorita les dejo con unas imágenes. Cuando entras al recinto de la feria, esto es lo primero que ves. El año pasado estaba todo forrado este caballo, ahora quedó en los puros huesos. Aquí está el pabellón de ropa de Chingonghua. Como ves hay bastante gente. Bueno, vamos a dar una vuelta, voy a ir tomando unas imágenes para que ustedes puedan apreciar. Aquí la Feria del Caballo. ¡Voltea! ¡Eh! 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 Ese es un cabezota. ¡Eh! 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 ¡Susmax! Dice ahí, inventar, tsam ¡eh! Ese! La pelea de los cerdos La pelea de los cerdos Mira como viene el cerdos ¿De su colita? Anda Mira grabar como la muerde un puerco En el Euro Bungie Ya estamos en la zona donde están La exposición de caballos Aquí vemos un caballo de la raza Frizol Que se llama Rover Aquí podemos ver a King Kong De la raza Draft Horse Miren que bonito caballo Sus colores, sus trenzas Es que no se puede apreciar muy bien Aquí vemos al príncipe De la raza Gipsy Aquí tenemos unos ponis Aquí podemos ver al oro De raza española Aquí vemos otro bonito ejemplar Que no tiene una ficha de identidad Aquí vemos al apoye Que se subió al caballo Para tomarse la foto Estamos en la feria del caballo Estamos conociendo esta Tinta feria ¿Cómo se llama este caballo? Alondra Alondra Es una yegua Yeguita de cinco años Una yeguita de cinco años Sale Bueno, aquí seguimos viendo a los caballitos Vemos uno que está muy bonito y triste Bueno, no está triste, está aburrido Aquí vemos otro bonito ejemplar Aquí vemos al caballito que se llama Alex Una raza pura sangre Aquí vemos al prieto Este es un caballo cuarto de milla Listo para las carreras De este lado vemos al coqueto Aquí vemos otro bonito animal Sultana es una raza española Vamos a comernos una rica nieve de tequila ¿Qué tal está? ¿Está sabrosa? ¿Cómo se llaman estas nieves señor? Helados Montes de Oca Montes de Oca, helados Montes de Oca ¿Y están aquí en Texcoco? Estamos en el Distrito Federal Desde hace 43 años Ah, en la CDMX Helados Montes de Oca Sí, pero hace cuenta caballo El Distrito Federal Que se llaman esta noche El Distrito Federal ¿Qué tal está? El Distrito Federal Con el Distrito Federal ¿Qué tal está? ¿Qué tal está? El Distrito Federal ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal